Cornare promueve la campaña Bolsa Ambiente, la cual tiene por objetivo reemplazar la bolsa tradicional de plástico por una bolsa de tela reutilizable. Bolsa Ambiente busca contrarrestar los efectos de la degradación del plástico para el planeta mediante el incentivo por usar alternativas más amigables con el medio ambiente. Que cuando vayamos a hacer mercado llevemos la bolsa y de esa forma podamos disminuir la generación de la bolsa que no es biodegradable y que le está haciendo tanto daño al relleno sanitario y al medio ambiente. Se estima que una bolsa plástica puede demorarse 500 años en biodegradarse o no se biodegrada por el material que está compuesto de ella. Esta campaña se está realizando de la mano con los tenderos y pequeños mercados de los 26 municipios. Les hago la invitación para que vayan reservando o guardando 5 kilos de reciclaje que se les estará cambiando por esta bolsa, que este es el diseño de la Bolsa Ambiente. La idea es, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sarima, ya identificamos unas tiendas en las cuales vamos a tener la bolsa, de modo de que cada usuario, cada cliente llegue con sus 5 kilos y se le hace el cambio de la bolsa. La estrategia está para toda la región Cornare y en el municipio de Sonzomba tenemos 20 tiendas identificadas. Para ya próximamente les estaremos diciendo cuáles tiendas están vinculadas al proyecto. El lanzamiento oficial de esta campaña se estará realizando el próximo 7 de julio.